hola qué tal mi gente de youtube es el viziano raimir una vez más para todos ustedes bien mi gente el día de hoy les voy a presentar esta novedad que están viendo en este vídeo prácticamente si no sabías cómo poner este animoji en un vídeo para hacer una grabación de vídeo pues de eso se trata y bueno la verdad es de los animojis o los emojis de grabar vídeo con un emoji con el emoji personalizado que vas a tener en tu iphone en este caso es este de lo que les voy a hablar a ver vamos a poder apreciar aquí esto lo van a hacer en cualquier mensaje en este caso voy a mandar en este mensaje que me han mandado así que bueno lo primero lo primero es para seleccionar aquí el animoji en este caso aquí tengo ya los animojis predeterminados aquí están y aquí tengo lo que personalizado o digamos lo que probado en este caso ahí podemos ver ya lo que personalizado más o menos como que se parece a mí o algo así o se asimila a mí este animoji y nada es eso lo de ahora así que si quieres personalizar puedes hacerlo aquí y puedes irte a lo que sería personalizar y bueno hay en general bastantes formas de que te puedas parecer de acuerdo pero ese no es el punto el punto es de hacer un vídeo de acuerdo entonces cómo vamos a hacer un vídeo vamos a darle aquí a cámara le vamos a dar a cámara y le vamos a dar a voltear obviamente aquí y bueno me estoy viendo ahora estoy con un poco de sueño pero nada ahí le voy a dar aquí en esta parte de aquí como estamos viendo no no sé si ven ahí ahí mismo y después le voy a dar aquí en el monito hoy como vamos a poder apreciar ya tenemos nuestros animojis puedo poner aquí el monito si deseo y pues obviamente estoy grabando un vídeo y bueno no sale mi cara pero sale el emoji del monito donde puedo sacar la lengua y y nada gente bueno si yo quiero poner mi animoji de mí ya estoy y de esa manera estoy grabando ya mi vídeo y los puedo mandar a amigos o familiares o no sé puedes publicar en tus redes sociales o algo así y nada eso creo que es la novedad que les traía para ustedes realmente más de uno no lo sabía o solamente pensaban que en el iphone xx en el iphone xs max o en el iphone 10s bueno no sé cómo llamarlo pero yo lo llamo iphone x pueden tener no lo pueden tener desde el iphone x o solamente el iphone x en adelante de acuerdo si tienes iphone 8 iphone 7 no va a funcionar esto obviamente que también ya lo debes a ver no y nada gente es eso la novedad que les traía y ya si quieren empezar a grabar ya simplemente le darían aquí en la x le dan en la x obviamente que no se va a cerrar y le dan aquí en lo que sería grabar o bueno esto es foto perdón eso es foto entonces yo le voy a dar a lo que sería ok entonces yo le voy a dar aquí otra vez aquí selecciono vídeos doy otra vez aquí en el monito pongo aquí en mi animo y ya estamos cierro pongo el botón de grabar y ya está hola qué tal gente cómo están bueno eso es la novedad y nada gente espero que les haya podido gustar y más que nada servir si desconocías obviamente darle un like y no te olvides de suscribirte a este canal de cristiano blackmail chao chao bueno mi gente me olvidaba algo no sé es bueno me se me olvidó cómo guardar nada de repente van a tener más de una duda en este caso entonces le voy a dar otra vez aquí en vídeo y después ya de que hacen el vídeo ustedes ya van a empezar a lo que sería seleccionar su animo y aquí estamos y de una vez que están grabando ahí vamos a poner así le dan aquí a terminar y en ok ok le dan en ok ya como dicen como ven está creando vídeo y nos dice que reemplazamos elementos le decimos que sí y bueno no es necesario que lo envíen ya que por defecto se va a mandar a tu carrete en grabando en este caso ya ahí vamos a poner así ya está como estamos viendo y nada de esa manera se va a poder guardar ahí en tu carrete así que nada eso es lo que les quería decir les quería decir